acá están estos ejercicios resueltos en realidad me falta este que está en la primera parte de la parte de resolución sí pero es el más sencillo de todos yo voy a resolver esto lo voy a ir haciendo paso a paso en el vídeo y al final voy a elegir algo de esto después de ese vídeo donde yo termino con esta resolución voy a hacer una resolución adicional de algunos de estos ejercicios para ver distintas variantes que las puedo hacer porque son perfectamente legales son válidas esas formas de resolución así que si quieren pueden sacar una foto y hacerla ustedes y verificar y esperar en el vídeo siguiente a ver cómo se no en el vídeo siguiente en este mismo vídeo perdón en la parte que viene cómo está esto resuelto estos cuatro ejercicios son ecuaciones si son igualdades y a mí me piden que encuentre el valor de zeta o los valores actualmente si hay más de uno que cumplan con la igualdad así que lo vamos a despejar de la manera tradicional a la secundaria sin ningún problema con cuidado con atención voy a empezar con este tengo uno más y por zeta más cinco igual a dos menos tres y separan términos y me queda uno más y por zeta este cinco que está sumando lo paso restando así que me queda uno más y por zeta igual a dos menos cinco menos tres menos tres y este está multiplicando a zeta así que lo voy a pasar dividiendo si me quedaría zeta es igual a menos tres menos tres y sobre uno más y como es un cociente ya está despejado zeta voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del divisor de manera que acá me quede un real menos tres por menos uno perdón menos tres por uno menos tres menos tres por menos y más tres y menos tres y por uno menos tres y menos tres y por menos tres y menos tres y por menos y más tres y cuadrados sobre uno por uno uno y uno por menos y menos tres y por uno y más por menos menos y cuadrados acá este se cancela con este como estos otros y me queda zeta igual menos tres más tres por menos uno esto lo convertí en menos uno y abajo hago lo mismo uno menos menos uno nunca me va a quedar cero salvo que el zeta sea cero perdón que el divisor sea cero así que no me preocupo termina dando menos seis sobre dos el resultado es menos tres si yo pongo esto acá y hago la cuenta me va a dar todo esto igual a esto o sea voy a verificar se los dejo a ustedes vamos ahora al b a este me dice este es el ejercicio así que lo voy a poner ahí tengo zeta en un miembro y en otro lo voy a agrupar de aquel lado de la zeta voy a hacer una distributiva acá y tengo y por zeta menos y por cinco igual a uno más tres y por zeta este término que está como decimos sumando lo paso del otro lado restando uno más tres y por zeta menos y por zeta y acá me queda simplemente esto lo vuelvo a escribir cinco y igual saco zeta factor común de este término y este me queda uno más tres y menos y todo por zeta menos cinco y igual a uno más dos y por zeta paso este dividiendo y me queda menos cinco y sobre uno más dos y es igual a zeta o sea que zeta será menos cinco y sobre uno más dos y y como hago esta división multiplicando arriba y abajo por uno menos dos y me queda menos cinco y por uno menos cinco y menos por menos más cinco por dos diez y cuadrado sobre y hago acá la distributiva uno por uno 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 por menos dos y menos dos y más dos y menos cuatro y cuadrado cancelo esto me queda menos cinco y más diez por y cuadrado es menos uno sobre uno menos cuatro por menos uno me queda menos diez menos cinco y sobre cuatro positivo más uno cinco esto es menos dos menos esa sería la solución nuevamente si lo quiero verificar voy a la ecuación original reemplazo ese valor acá y veo que estos dos coinciden no tiene nada de raro después van a aparecer ecuaciones más raras en el ejercicio que sigue hay ecuaciones que no se pueden plantear o despejar así pero ya las vamos a ver sigamos con el c con este el c me dice que zeta menos i sobre zeta es igual a dos más i lo primero que voy a plantear es que zeta debe ser distinto del nulo porque está dividiendo si fuese el nulo es un problema ni siquiera podría decir que lo paso multiplicando si no aclaro esto eso de pasar multiplicando no está bien bueno ahora sí digo está dividiendo lo paso multiplicando zeta menos i es igual a dos más i por zeta este lo voy a pasar para acá me queda menos i igual a dos más i por zeta menos zeta este es un término positivo como vulgarmente decimos está sumando pasa resta menos i es igual saco zeta factor común y me queda dos más i menos uno por zeta menos i es igual a uno más i por zeta paso este dividiendo o sea que zeta es menos i sobre uno más i y tengo que hacer esa división multiplico por el conjugado por el conjugado del de abajo esto por esto es menos i menos por menos más i cuadrado sobre me queda uno menos i más i menos i cuadrado cancelo y tengo menos uno menos i menos uno menos i sobre esto es menos uno con un menos adelante queda más uno uno más uno dos o sea un medio negativo menos un medio de i esa es la solución de la ecuación pueden hacer ustedes la verificación simplemente reemplazando no es nada raro ahora vamos con el D lo voy a escribir acá D me dice que dos más i sobre zeta es igual a dos más dos i sobre zeta más uno no se olviden de aclarar qué valores no debe tomar zeta por ejemplo como acá está dividiendo yo tengo que asegurarme que zeta debe ser distinto de cero y zeta más uno distinto de cero porque son divisores si justo ocurre que zeta vale cero o que zeta más uno vale cero lo que voy a hacer a continuación no está bien así que atentos a esos detalles qué es lo que yo voy a hacer la que hacíamos siempre tomo este divisor que tiene la incógnita y lo paso multiplicando de este lado y este otro acá y me queda zeta más uno por dos más i igual a dos más dos i por zeta ¿si? bueno voy a hacer una distributiva por la mitad en este lugar o parcial voy a hacer zeta por todo esto por dos más i más uno por esto más uno por dos más i es dos más i entonces ahora procedo a agrupar todo lo que tenga zeta lo mando para allá ahora cuando digo todo me refiero a los términos esto queda solito dos más i igual a dos más dos i por zeta todo este término pasa restando menos zeta por dos más i me queda dos más i igual me queda dos más i igual saco zeta factor común tengo dos más dos i menos este dos más i todo por zeta dos menos dos se me va dos i menos una i me queda simplemente una i ahora divido paso esto paso dividiéndolo acá me queda dos más i dividido i ya que estoy lo multiplico por el conjugado con signo negativo y todo lo estoy haciendo a los robotes yo si hay una división multiplico arriba y abajo por el conjugado se puede hacer de otra manera si está perfecto si está bien hecho obviamente pero así también me queda dos por menos i menos dos i más por menos menos i cuadrado y acá abajo me queda menos i cuadrado no me tengo que preocupar porque esto va a ser un número real muy bien menos i cuadrado i cuadrado es menos uno menos menos uno es uno menos dos i sobre cuánto es esto menos uno acá menos menos uno uno o sea que zeta es directamente uno menos dos ahí está el resultado no coincidió ni con el cero ni con esto así que está perfecto pueden verificar reemplazando allá en la ecuación original yo pongo esto acá y tiene que dar yo elegí estos dos ejercicios para volver a hacerlos con alguna leve variación pero obviamente tengo que esperar el mismo resultado si no hay algo que no cierra así que vamos a hacer este primero y después este otro a ver que me queda acá que puedo hacer con esto yo podría distribuir primero aclarar que zeta debe ser distinto de cero porque está dividiendo entonces distribuyo esta zeta que divide a esta y al menos i y me va a quedar zeta sobre zeta menos i sobre zeta igual a 2 igual a 2 más i simplifico y me queda un 1 ahora voy a decir paso esto sumando para allá o lo que es más lindo voy a decir que sumo en ambos miembros i sobre zeta y me queda de este lado esto se cancela 1 es igual a 2 más i más i sobre zeta acá voy a pasar esto restando de allá entonces resto en ambos miembros 2 y resto i puede parecer un poco más largo esta forma de trabajar pero en rigor es la más adecuada más 2 menos 2 se va más i menos i se va y me queda i sobre zeta igual a 1 menos 2 menos 1 nada menos i menos i y ahora voy a dar vuelta a estos como zeta es distinto de cero puedo poner que 1 sobre menos 1 menos i es igual a zeta sobre i como despejo zeta multiplico por i en ambos miembros o paso este multiplicado es lo mismo o sea que me queda que mi zeta es igual a y sobre menos 1 menos i para hacer esta división multiplico arriba y abajo por el conjugado de este que es menos 1 menos i perdón menos 1 más i y me queda esto por esto menos i y por i y cuadrado sobre sobre esto era un complejo por su conjugado me tiene que dar el módulo al cuadrado o sea 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y me queda ahí y cuadrado es menos 1 menos i sobre 2 o sea que mi zeta es menos 1 medio menos 1 medio por i distribuyo este 2 a la parte real y a la parte imaginaria y ya está vamos a resolver este ejercicio de una manera similar ¿si? con cuidado lo voy a escribir acá el ejercicio de es 2 más i sobre zeta igual a 2 más 2i sobre zeta más 1 tengo que aclarar que estos dos deben ser distintos de 0 o sea con zeta distinto de 0 y zeta más 1 distinto de 0 por la duda si no, no tendría sentido la expresión voy a multiplicar ambos miembros por zeta más 1 ¿si? cosa que cuando yo tenga zeta más 1 acá arriba simplifique con este y me aparezca acá para decirlo de otra manera paso zeta más 1 multiplicado ¿si? ahora me va a quedar zeta más 1 sobre zeta juntito toda la zeta por 2 más i igual a 2 más 2i este lo paso dividiendo acá y tengo zeta más 1 sobre zeta igual a 2 más 2i sobre 2 más i distribuyo este zeta y me queda zeta sobre zeta más 1 sobre zeta igual a voy haciendo esta cuenta 2 más 2i sobre 2 más i y multiplico por 2 menos i por 2 menos i ¿si? esto me va a quedar en 1 o sea 1 más 1 sobre zeta igual 2 por 2 es 4 menos 2i esto por esto más 4i menos 2i cuadrado simplemente en la distributiva si acá hago la distributiva me va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado así que tengo este 1 voy a restar 1 acá y 1 acá cosa que se vaya y me queda 1 sobre zeta es igual fíjense y cuadrado menos 1 por menos 2 es 2 más 4 6 4i menos 2i son 2i dividido 4 más 1 5 menos 1 o sea que 1 sobre zeta es saco común denominador 5 6 más 2i menos 5 me queda 1 sobre zeta igual a 1 más 2i 1 más 2i y sobre 5 yo necesito zeta así que voy a dar vuelta a esto zeta va a ser igual a 5 sobre 1 más 2i para terminar lo multiplico por 1 menos 2i y 1 menos 2i me queda zeta igual 5 por 1 menos 2i dividido estos son conjugados así que me queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 5 si hago la cuenta zeta es igual a 5 por 1 menos 2i sobre 5 simplifico y ahí está la solución 1 menos 2i bueno me dejé un pedacito de pizarrón para hacer un resumen de algunas de las operaciones que estamos viendo si nosotros sabemos que hay varias formas de representar los complejos si una es la forma de par ordenado a b otra es la forma binomial a más bi otra es la forma polar trigonométrica coseno de un ángulo más i por el seno del ángulo y otra es la forma exponencial e a la menos i tita perdón menos i tita no i tita con tita un número real acá podría ser hasta un ángulo en grados cada una de estas formas va a ser quizás la más conveniente para diferentes operaciones por ahora por ahora hemos usado siempre la forma binomial para estos ejercicios porque me permitía hacer estas cuentas sencillas sin demasiado trabajo ahora cuando se trata de sumar o restar esta forma es válida es sencilla la binómica es la mejor de todas si yo tengo un complejo así o así y lo quiero sumar o restar me voy a meter en problemas o sea ni siquiera trato en un ejercicio de estos donde tengo que andar sumando y restando de llevarlo a esta forma me voy a tener que dar cuenta cuál es la mejor forma en cada ejercicio viendo qué es lo que puedo hacer si lo mismo con esto muy bien si yo quiero hacer un producto o una división esta no es la más aconsejable esta es válida si y estas son también válidas y cómoda si ya lo tengo de esa manera me conviene dejarlo y usarlo que es lo que vamos a hacer en los videos que faltan y los que siguen perdón si tengo potencias esta no esta es la del la forma de palo ordenado prácticamente no la usamos nunca esta puede servir para hacer algo al cuadrado o al cubo hasta ahí voy bien si es un índice un exponente mayor estoy sonado y esta sí esta me sirve mucho y esta también para potencia de exponente mayor que 3 y obviamente si quiero hacer raíces ni esta ni esta me sirven me sirven estas dos si bien bien este es un cuadrito que convendría que lo tengan en mente estas dos formas sirven y son muy útiles para productos divisiones potencias que son productos y también para raíces con esa fórmula de muy bien ahora vamos a hacer en el próximo video otras ecuaciones que tal que no se puede resolver de esta manera que hay que buscarla en la vuelta por otro lado y después aparecen otras hasta la próxima ancho y vamos a ver aquí es un mensaje para que haya un mensaje Gracias.